¡Eh, eh, eh, eh! ¡Estamos como nosotros! ¡Estamos como nosotros! Esperemos que esto dure lo menos posible. Es una situación que no nos gusta nada, pero que desde luego creemos que es lo que podemos hacer llegada a esta situación por todos nuestros compañeros. Esperemos que esto no podien llegar a esta situación. ¡Eh, eh, eh! ¡Bien, eh! ¡Bien! ¡Bien, eh! ¡Bien, eh, eh! ¡Esta es tu lucha! ¡Ahora el Trump taudir! ¡Ahora, Madrid! ¡Ahora el Trump taudir! ¡Ahora, Madrid! ¡Ahora el Trump taudir! ¡Vamos a parar! ¡Basta que las gentes! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz!